...partió en medio de la fuerte resistencia de parte de los vecinos y ahora fue presentado el departamento piloto. Se trata de un edificio de 15 pisos destinado a viviendas de integración social en la comuna de Las Condes a un costado de la Rotonda Atenas. La obra estará finalizada en diciembre próximo. Que si quiere derribar mitos, ¿por qué no hace estos proyectos sociales en San Carlos de Apoquindo? Que no han tratado de rotos, de drogadictos, de que vamos a traer la prostitución. Así se enfrentaban los vecinos de Las Condes cuando el municipio anunció hace dos años el primer proyecto de viviendas sociales en la Rotonda Atenas. Un sector exclusivo de Las Condes con vasta conectividad y servicios. Ahora el proyecto es una realidad con 15 pisos de altura y 85 departamentos, obra que se terminará en diciembre próximo. Hasta ahora, 3.000 personas han postulado a estas viviendas sociales. Que en el caso de las viviendas sin deuda, el subsidio es de 1.100 UF y el Servio lo cubre 100%. Por lo tanto, la persona ya no tiene que seguir pagando nada. Pero en el caso de los subsidios de clase media, el Servio pone 780 UF y el resto tiene que financiar a las personas con un crédito hipotecario. Una construcción que nada tiene que envidiar a los edificios del sector. Contará con seis departamentos por piso, gimnasio, salón de eventos, estacionamientos subterráneos y un gran centro comunitario. Nosotros vamos a tener que crear políticas públicas en el futuro. Eso va a ser clave para que esto no sean casos aislados, sino sea una política permanente, masiva y con impacto en la vida de las personas y de la ciudad. Cuando recién se proyectó este edificio de viviendas sociales, despertó la ilusión en cientos de familias que viven de allegadas en la comuna o bien trabajan en ella. Acceder a uno de estos departamentos les mejoraría en forma significativa la calidad de vida. La idea es que salga porque igual llevo muchos años postulando, el cual nunca he sido llamada porque no tenía familia. Ahora yo tengo familia, tengo dos hijas y mi marido y vivimos acá en la comuna desde siempre. Crear espacios de integración social en distintos barrios para los expertos es la manera de construir la ciudad, derribando así las brechas sociales. Y probablemente haya mucha reticencia. Una parte se resuelve con el aprendizaje y con una buena inserción de estos proyectos y otra simplemente con la coacción del Estado respecto de implementarlos. Un segundo proyecto de similares características se emplazará cerca del Parque Araucano en la misma comuna. Son cuatro hectáreas, propiedad de Serviu, donde se levantarán cuatro... Son cuatro hectáreas, propiedad de Serviu, donde se levantarán cuatro...